Gracias, señor presidente. Señorías, en Europa hay estados que han firmado y ratificado la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias y otros que la han firmado y no la han ratificado. El caso español es un caso en el que podemos decir que a la firma en el año 1992 se continuó con su ratificación en el año 2001. Aún así, al cabo de 22 años de su firma, hoy podemos afirmar que en muchos aspectos y sobre todo en aquellos aspectos que la Carta garantizaba el fomento de las comunicaciones a través de radio y televisión para que las lenguas minoritarias y regionales pudieran alcanzar el conjunto de sus dominios lingüísticos. Esto en el caso del Estado español, la verdad sea dicha, es que estamos todavía en sus inicios. De hecho, que hoy, en el año 2014, cuando a través de Internet es posible ver y oír cualquier tipo de emisora de radio y televisión del mundo, que hoy todavía, por ejemplo, no sea posible que Cataluña Radio y la televisión pública catalana se pueda ver en el país balancear, tal como se ha podido ver durante años, gracias a la iniciativa de la sociedad civil, es realmente paradójico y denota el grado de incumplimiento de aquello que pretendía poner encima de la mesa como cultura y avance de civilización respecto al respeto de las lenguas minoritarias la Carta Europea de Lenguas Regionales. El panorama hoy es doblemente triste y lamentable. Donde antes existía una televisión pública valenciana, hoy no existe absolutamente nada. Ustedes ya conocen cuál fue la decisión del Gobierno de la Generalitat Valenciana respecto a los canales públicos que competían a su administración. También es cierto que, a raíz de las últimas disposiciones del Gobierno español, también dejaron de emitirse la televisión catalana y, finalmente, hace pocos meses, Cataluña Radio, a pesar que en el país balancear existen todavía hoy decenas y decenas de emisiones de radio que emiten desde la, si no ilegalidad, si la alegalidad. Bien, la razón por la cual ocurrió lo que ocurrió fue porque el Gobierno español, a través del Ministerio de Industria, amenazó con multas de 60.000 euros hasta un millón de euros, si Acción Cultural del País Valenciana, que es la entidad que representa a una parte de la sociedad civil, que hace 26 años, a través de recaptaciones de dinero privado, hizo posible una red de instalaciones que permitían poder hacer llegar TV3 al país balancear. Hoy existe un silencio absoluto y existe una total invisibilidad de las cadenas de radio y televisión catalanas en el país balancear. Es cierto que en el año 2010, ya intentamos, cuando existía la televisión valenciana, intentamos que la Ley General de Comunicación Audiovisual hiciera posible el llegar las radios y televisiones de un lugar a otro y de otro a uno. Es decir, existiera cualquier tipo de, todo tipo de libertad para que la televisión catalana llegara al país balancear. Entonces, no conseguimos que el Gobierno socialista o el Grupo Mayoritario Socialista lo aceptara y se impuso en el artículo 40, creo que era 40, sí, en el artículo 40, impuso la reciprocidad. Bien, todo estaba condicionado a la reciprocidad, lo cual, teniendo en cuenta cuál era la posición política de la Generalitat Valenciana en manos del Partido Popular, todavía hoy, ciertamente, se hacía muy difícil la existencia de esta reciprocidad. También debo decir que otra solución que postulamos en aquel momento, que era la concesión por parte de la Administración Española, del Gobierno español socialista, entonces, de un multiplex, hubiera podido resolver la cuestión. Sea porque se exigía la reciprocidad, sea porque la vicepresidenta del Gobierno, entonces, la señora Teresa Fernández de la Vega, no aceptó el poder conceder un nuevo multiplex, cosa que hubiera dado satisfacción a las exigencias del Gobierno valenciano, del Partido Popular, fuera por lo uno o fuera por lo otro, la verdad es que estamos en el año 2014, en un escenario muchísimo peor, porque ya ni tan solo existe la televisión valenciana. Bien, esta es la realidad, al menos es lo que nosotros entendemos por realidad. Hoy hemos dado, repito, un paso atrás enorme, razón por la cual entendemos que no tiene ningún sentido, es inaceptable que en el año 2014 ocurra esto, cuando, repito, los avances tecnológicos permiten, por ejemplo, a través de Internet, la no existencia de ningún tipo de barrera a las emisiones, a no ser en estados en donde se dedica mucho dinero, como en China, por ejemplo, a impedir incluso la libertad que ofrece Internet. Bien, esto en Europa no tiene ningún sentido, y por esto traemos ante esta Comisión de Cultura una proposición de ley que lo que intenta aunar es déficits anteriores con la situación actual, habilitar el espacio radioeléctrico necesario para poder garantizar la emisión de los distintos canales de radio y televisión de la Corporación Catalana de medios de comunicación a la comunidad valenciana, al país valencià, realizar las modificaciones legislativas oportunas para hacerlo efectivo. Ello, quizás, en caso de que existiera la televisión valenciana, conllevaría modificar la ley del audiovisual, pero al no existir la televisión valenciana en estos momentos, viene el punto número 3 y el punto número 4, que creo que son los que al menos deberían aceptarse en este mientras tanto. ¿Cómo se puede concebir que existan los soportes técnicos para hacer posible la recepción de la televisión pública catalana en el país valencià, que son los soportes técnicos electrónicos que tiene Acción Cultural del país valencià, y se impida el uso de estos soportes? No solamente se impida, sino que además se amenaza con multas, repito, que oscilan entre los 60.000 euros y el millón de euros, razón por la cual entenderán ustedes que una entidad cultural lo que ha hecho es arriar velas, efectivamente, y dejar a oscuras la televisión catalana en el país valencià. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que millones, millones de ciudadanos, millones de ciudadanos del Estado español, que compartimos una misma lengua, nos vemos impedidos los unos a recibir la televisión catalana, los otros durante años nos impedían que recibiéramos la televisión pública valenciana. Ahora esa televisión ya ha desaparecido, razón por la cual nosotros emitimos también la enmienda del Grupo Socialista, de adición que supongo que, bien, el diputado valenciano pues ya defenderá, pero que yo como que, digamos, me pronuncio favorablemente a su admisión, lo que reclama es la reconsideración por parte del Gobierno de Valencia del cierre de la radio y televisión valenciana. Bien, esta es, pues, señorías, nuestra proposición de ley y termino diciendo que es, repito, inadmisible, inadmisible, vergonzante que los catalanohablantes tengamos estas dificultades para poder emitir y ser receptores a la vez de canales de radio y televisión en nuestra lengua. Estoy convencido, convencido, absolutamente convencido, que si se tratara de un dominio lingüístico de la lengua castellana, esto no ocurriría. Estoy convencido que ninguno de los españoles aquí presentes aceptarían el mismo trato para con su lengua. Es más, como alguna vez ya he dicho, seguro que hubieran mantenido y hubieran ya desplegado una especie de 2 de mayo, del cual ustedes están tan orgullosos. Bien, pues, solamente pedimos que nos traten a los catalanohablantes igual como ustedes se tratan respecto a su lengua. Muchas gracias.